Pues a nombre de la Federación Hispanoamericana de Locutores, de la cual gracias a ustedes tengo la dicha de ser presidente, soy Rosalía Guaún, quiero felicitar a todas mis compañeras locutoras, periodistas, ahora que viene el Día de la Mujer. Hemos logrado mucho, hemos avanzado, debemos sentirnos orgullosas y felices de que en el Día de la Mujer tenemos la dicha de tener una profesión tan hermosa como es la locución, como es tener la fuerza de la palabra porque la voz nos une. Felicidades compañeras, amigas.